anteriormente demostramos que la corriente inducida en una bobina es generada por una fuerza electromotriz que aparece cuando varía el flujo magnético que pasa a través de ella además su dirección depende del aumento o disminución del mismo veamos lo que ocurre cuando acercamos el polo del imán a la bobina el movimiento aumenta el flujo magnético que pasa por ella induciendo una corriente esta última como hemos visto anteriormente debe generar un campo magnético que se oponga al acercamiento del imán por lo tanto a medida que el imán se acerca a la bobina se genera un campo magnético hacia la izquierda el cual se opone al aumento del flujo teniendo en cuenta la regla de la mano derecha y el sentido del campo comprobamos que la dirección de la corriente inducida es tal como se muestra esto es desde la perspectiva del observador contrario a las agujas del reloj mientras alejamos el imán la corriente inducida se opone a este alejamiento generando un campo magnético hacia la derecha este se opone a la disminución del flujo magnético teniendo en cuenta la regla de la mano derecha y el sentido del campo comprobamos que la dirección de la corriente inducida es tal como se muestra esto es desde la perspectiva del observador en dirección de las agujas del reloj por lo tanto el campo magnético generado por la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético la dirección de la corriente inducida depende del aumento o disminución de este último en consecuencia cuando un imán se mueve cerca a una bobina la dirección y sentido de las corrientes inducidas es tal que se oponen al cambio que las producen es decir se oponen a la variación del flujo magnético lo anterior se conoce como la ley de lens sabemos que la ley de inducción de faraday establece la magnitud de la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la rapidez con que el flujo magnético a través del área de una bobina cambia con el tiempo qué significa el signo menos en esta ecuación el signo negativo en la ecuación es en efecto una expresión de la ley de lens de modo que la fuerza electromotriz inducida en la bobina se opone al cambio de flujo magnético